Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos llegando a la mitad de la semana? ¿Con sueño, fiaca o con las energías activadas? Vamos a ponerle la mejor de las energías para esta jornada miércoles 17 de abril y veamos entonces cómo va a estar el tiempo. Hay que tener en cuenta que venimos de días grises, nublados, pero desde la jornada anterior, desde ayer, estamos hablando que el cielo empieza a estar más despejado y la presencia del sol nos empieza a acompañar y también pareciera que va a seguir quedándose para toda la semana. De hecho, este miércoles podemos decir que podría ser uno de los días más estable de esta semana. A tener en cuenta, en los extremos, tanto en el norte como en el sur de la República Argentina, presencia de helada sobre todo en zonas de las cordilleras. Ahora bien, veamos cómo va a estar el tiempo región por región. En el noreste y litoral, estamos hablando que empezó a disminuir la nubosidad, viento ingresando del norte, las temperaturas mínimas oscilan entre 14, 15, 16 grados, es decir, se empieza a recuperar paulatinamente las temperaturas, pero podrían ser temperaturas más bien que responden a esta temporada otoñal. Sin precipitaciones y lluvia a la vista, un día estable con cielo despejado, parcialmente nublado. Ahora bien, en la franja central, un sol a pleno, un sol brillante que nos va a acompañar a lo largo de toda la jornada, pero aún así que este mapa y este sol no te engañe, porque el abrigo te tiene que seguir acompañando, sobre todo en horas de la madrugada, las temperaturas van a seguir estando frías, frescas, mínimas entre 12, 13, 14 grados, algún par de grados más, sobre todo en horas de la tarde, que podríamos alcanzar valores de hasta 25 grados. Lo mismo que mencionábamos recién, temperaturas acorde a esta temporada otoñal y sin lluvias a la vista. Ahora bien, en la región del Cuyo lo más importante a destacar es la presencia marcada de heladas consideradas fuertes en la zona de cordilleras y sobre todo en lugares aledaños a la cordillera, puede haber alguna presencia de precipitaciones que acompañe a esta presencia de heladas. El cielo para el resto de la región va a estar despejado, temperaturas todavía frías en horas de la madrugada, mínimas entre 11, 12, también 10 grados para la provincia de Mendoza, alcanzando valores de 27 grados. En el caso del noroeste del país, Argentina, podríamos estar hablando de un cielo también despejado, parcialmente nublado, lo que mencionábamos recién. Pareciera que este último cambio de tiempo ha traído una presencia de condiciones que empezaron a mejorar y estas condiciones estables empiezan a decir presente en casi toda parte de Argentina. Por lo tanto, esta región no es la excepción. Cielo despejado, parcialmente nublado y en la zona de cordillera, como mencionábamos recién también para la región del Cuyo, que no se me entraba en la lengua, estamos hablando que va a haber presencia de heladas marcadas fuertes. Por lo tanto, a estar muy atentos para esta región. Ahora bien, llegamos a la Patagonia y habría dos situaciones. En el norte vamos a estar contando con también tiempo estable, cielo despejado, parcialmente nublado, pero la gran diferencia está marcada con el extremo sur de la Patagonia, porque en esta región la presencia de heladas va a estar marcada y de hecho puede haber alguna probabilidad de nevada, sobre todo en la zona de la cordillera. Observemos las mínimas en el extremo, extremo sur de nuestro país, mínimas entre 3, 5, alcanzando valores máximos de 15 grados. Por lo tanto, en este caso, las temperaturas sí siguen siendo muy frías para esta región en comparación con el resto del país. Ahora bien, ya estamos informados, estamos listos para arrancar esta jornada de miércoles 17 y te recuerdo que toda esta información y las noticias relacionadas la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y feliz miércoles.